Vamos a hablar de la economía de todos los días. Uno de los grandes impulsores de la economía debe ser el consumo. Que la gente pueda consumir más, que tenga un salario, un sueldo que le gane a la inflación. Lamentablemente desde el 2018 el salario viene corriendo por detrás de la tasa de inflación y eso hace que el salario real venga cayendo. Ahora bien, ¿cuánta plata necesitamos para vivir por mes? Y la pregunta específica es la siguiente. Según el INDEC, la canasta básica total, y defino qué es la canasta básica total, son los alimentos que le tenemos que dar a nuestra familia, es el transporte, es los gastos en educación, es los gastos en salud, eso es la canasta básica total que mide el INDEC. Para una familia tipo de 4 personas, padre, madre y 2 hijos, en el AMBA, en el área metropolitana Buenos Aires, ¿cuánta plata se necesita? ¿Cuánto es el total de la canasta básica total? ¿Cuánto es la canasta básica total? ¿Con qué podemos, cuánta plata necesitamos para satisfacer esas necesidades de nuestra familia? La pregunta es entonces, ¿cuánto es la canasta básica total para una familia tipo en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires? 53.918 pesos, la opción A, 63.918, la opción B, 73.918, la opción C, o 83.918, la opción D. Es decir, ¿cuánta plata se necesita para poder comprar la canasta básica total por mes? Es decir, los alimentos, el gasto en salud, el gasto de transporte que necesita nuestra familia. Una familia de 4 personas en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. ¿Quieren que repita las opciones o estamos bien? Estamos bien. Bueno, si los dos contestan de manera incorrecta, el Millones de Freddy. Si los dos contestan correctamente, el Millones de Freddy. Si contesta bien Freddy y no lo hace Cristian, el Millones de Freddy. Solo si Cristian contesta correctamente y no lo hace Freddy, sigue el juego y la última pregunta para poder forzar un desempate en los ocho escalones del Millón. Cristian, lo tenés. Mirá bien tu opción antes de dar vuelta. Freddy, lo mismo te digo. Mucha suerte para ambos. Ten vuelta, por favor. A ver, a ver. Uno pone B. 63.918 pesos por mes para comprar la canasta básica total. Y Freddy pone C. 73.918 pesos. Te pregunto, ¿hay alguna correcta por sí o por no? Hay una que es correcta. Hay una que es correcta. Entonces, la posibilidad para Freddy de llevarse el Millón. Pero si el que contestó correctamente es Cristian, sigue el juego de los ocho escalones. Entonces, me pregunto, Martín Redrado, la correcta es la B de Cristian o es la C de Freddy. Es la C de Freddy. Señoras, señores, ganó un millón de pesos. Felicitaciones. Freddy. Muy bien. Berrio. Vendedor en un local de ropa masculina en Flores, en la calle Avellaneda. Profesor de Zumba, pero no da clases. Muy de vez en cuando. Es de Colombia. Vive en Villa del Parque porque se conoció con su mujer. Allá en San Andrés y con el Millón quiere llevar a su hija a Colombia para que su mamá la conozca personalmente porque no la conoce y quiere que esté con ella. Freddy pagaría deudas también. Todos lo aplauden. Muy bien. Señoras, señores, Freddy se hizo del Millón de Pesos. Dios. Bravo. Se saluda con Trinidad. Muy bien. Dios. Muy bien. Freddy, entonces, en este mes, en estas fechas tan especiales. 27 de diciembre, hoy pudo. Lo que no se le dio el 16 de diciembre cuando fue finalista. El Millón de Pesos. No se lo saca nadie. Lo ganó Freddy Berrio. Bravísimo. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Bien fuerte el aplauso para Martín Lieberman. Para Carolina Pipe. Carolina, que es sensible y llora. Carolina Pampita Ardoain. Se saluda con Gino Tubaro. Y muchísimas gracias al jurado invitado. Un placer, un honor. Martín Regrado. Bueno, entonces... ¡Ay, Freddy! ¿Ganá? Gané. No estoy soñando, ¿no? Freddy, ¿alguna vez habías participado en algún programa o no? No. ¿Y ganado algo? ¿Tenía una rifa así, un sorteo o algo? Nunca nada. ¿Naciste ahí en San Andrés? Sí. ¿Nacido en San Andrés? Nacido en San Andrés, sí. ¿Y te viniste a la Argentina por amor? Por amor acá estoy. ¿Y te quedás? No me voy más. ¿Te encanta? ¿Te gusta? Sí. Qué suerte, Freddy, que te guste Argentina. Qué suerte. Mañana es martes a la noche y después de telenoche vienen los ocho escalones del millón. ¿Viste cómo es la programación del 13? Sí. Este millón de pesos no te lo saca nadie. Claro. Claro, pero podés venir mañana por un segundo, ¿eh? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Mañana entonces. Excelente. Por el segundo millón. Vamos. Freddy Berrio. Por los dos millones. Se quedan.